Poas Olive, quien no lo conoce, fue uno de los mejores gallos que existieron en la historia del boxeo, pero sigue siendo un personaje y es una especie de ídolo cada vez que viene al salón de la fama, ya entró al salón hace muchos años, pero sigue siendo un invitado de lujo. Para Space vamos a recordar un poco quién ha sido boxísticamente el Poas, y eso de Poas, ¿de dónde viene? Bueno, viene de la primaria de la escuela, mi padre siempre me mandaba a cortarme el pelo muy cortito y como lo tengo bien rebelde, se paraba y me decían, ahí salió Poas, el apodo de Poas y Poas, y se quedó el apodo de Poas. Poas Oliveira, Oliveira es algo de lo que no existe hoy en día en boxeo. Siempre recuerdo a la gente, hubo un boxeador que recién peleó por primera vez por el título después de haber ganado 51 peleas y tener un empate, es decir, invicto en 52 peleas y recién se le dio la pelea por el título, y fue este señor. ¿Contra quién fue? Bueno, peleamos bastantes peleas para poder ganar, poder pelear por un campeonato del mundo que fue contra Lain Ross, un australiano. Cuando me dijo George Parnassus que yo peleaba con él, dije, me le entro, ¿cómo no? Yo lo voy a ganar. Además, estoy recordado por dos trilogías, con dos nombres memorables, Chucho Castillo, obviamente, y también Bobby Chacón. Bobby Chacón también. Peleamos tres veces en tres ocasiones y le gané dos y él me ganó una, pero también un peleador duro, fuertísimo y muy valiente. Bueno, sin duda, como gallo, muy pocos podían tocarte. Subiste después de categoría, defendiste el título y después caíste contra un grande, contra Alexis Arguello. ¿Cómo fue eso? Cuando me dijeron que tenía yo que pelear con él, dije, sí, está bien, voy a defender mi campeonato, voy a prepararme. Yo veía, sentía que le ganaba a la pria doce rounds, pero ya en el treciavo me dio un buen golpe y me ganó, ni modo. Estabas un poco gastado. ¿Qué pasa? Porque tú tuviste una vida muy agitada, eso era de común conocimiento, que le dabas a la fiesta, al trago, quizás a otras cosas. Tiene que haberte desgastado el físico. A todo, a todo, claro que a todo, pero cuando me decían, vas a pelear tal día, paraba y me ponía a trabajar. Luego de tus años de ring, vinieron otras generaciones y yendo a generaciones, las más recientes, bueno, la que va dejando ya los guantes como Barrera, Márquez, Eric Morales. De todo ese grupo, ¿cuál te ha impresionado más como boxeador? Márquez, que es el más entero, más cuerdo. Y últimamente, obviamente, le han puesto el esfuerzo, el dinero promocional a dos figuras que son discutidas en los ambientes boxísticos. Uno es Julio César Chávez Jr. y el otro es el Canelo Álvarez. ¿Cuál es tu impresión de esos boxeadores? Son peleadores que tienen que demostrar que son buenos peleadores. ¿Para ti no lo han demostrado todavía? No, claro que no, todavía no. ¿Cuál es la recomendación que le haría un hombre de tu experiencia en el boxeo a la juventud nueva que se arrima al ring? Que trabajen, que se pongan a entrenar como debe de ser, que busquen gente que les enseñe. ¿Tú crees que están faltando profesores? Uy, demasiados. Faltan, falta gente como la de antes que se pudiera trabajar con los muchachos y que sabía de boxeo. Y esa claridad que falta en el boxeo la ha pintado bien nítidamente el Púas Olivares. Felicitaciones por una carrera que quedó para la historia y que te sigan invitando al Salón de la Fama. Bueno, todo es cuestión de que lo diga nuestro presidente Ed Profi y aquí estamos con todo gusto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!